Hola, soy Juan Barbellido, referente social en KIDA. Hoy vamos a hablar del acompañamiento a usuarios con pérdida de autonomía. La autonomía personal es la capacidad que tenemos las personas para tomar decisiones, realizar acciones y asumir las consecuencias de las mismas. La falta de autonomía genera dependencia y la dependencia es la necesidad de atención y ayuda por parte de otra persona para realizar las actividades básicas del día a día. La dependencia puede llegar en cualquier momento, de forma repentina o de manera progresiva, debido a una enfermedad o a un accidente. Asumir esta pérdida de autonomía no es nada fácil y supone un gran cambio para la persona. En la vejez se van perdiendo capacidades tanto físicas como cognitivas. Esta pérdida de capacidades puede ser de forma repentina o de manera progresiva. El hecho de perder autonomía genera en la persona mayor la situación de dependencia. Y esta situación no es fácil de asumir. Esto genera sensación de frustración y las personas suelen estar más irascibles. Supone un gran cambio que les llega a hacer pensar que son una carga para su entorno más cercano. ¿Cómo podéis ayudar a la persona que se encuentra en pérdida de autonomía? Es importante conocerle bien, saber su trayectoria vital y sus preferencias. Esto hará que empaticéis mejor con la persona y creara vínculos. Es también muy importante hacerle recordar los logros alcanzados y el trabajo y esfuerzo que ha tenido que realizar para conseguirlo. Mantener y fomentar las capacidades que aún conserva, realizando actividades que le hagan sentirse útil y le supongan un reto, será esencial para conseguir la autoaceptación. Es importante pedir su opinión e incluirle en la toma de decisiones. Es también muy importante preservar su intimidad. Además de acondicionar el domicilio con ayudas técnicas que puedan preservar su autonomía. También un punto a tener en cuenta es incluirle en las tareas del hogar, siempre en la medida de lo posible. A la hora de regar las plantas, de hacer la cama. También pedir su opinión y saber sus preferencias para elaborar el menú semanal y a la hora de ir a hacer la compra. También dentro del domicilio podemos realizar actividades recreativas como son juegos de mesa, uso de nuevas tecnologías para hacer videollamadas con familiares y amigos o visualizar series y películas. Además, en el exterior del domicilio podemos realizar actividades como son paseo diario, acudir al teatro, al cine o asistir a asociaciones y charlas que puedan ser de su interés. Asumir el duelo por la pérdida de autonomía no es tarea fácil. Lo más importante en este momento es sentirse y estar acompañados. Fomentar la autonomía no solo es beneficioso para la persona dependiente, sino también para su entorno. Es muy gratificante para la persona que ayuda saber que gracias a su aportación la persona dependiente puede seguir contando con autonomía en su día a día. Esto además genera sentimientos de felicidad en la persona, tanto cuidada como la persona cuidadora. Espero que hayan sido útiles estos consejos. Muchas gracias por vuestra labor.